¡Detente, adorable criatura, saltarí! Wow, pensé que tenía cosas raras. Pero esto, esto me impresiona. Al fin regresaste. Bien, a ver qué tenemos aquí. Basura, basura, basura. Pero esto... Esto me hará rica. ¿Y esto? Puede ser para una fogata. Disculpa, lo siento, es mío, gracias. Tú no irás a ningún lado. No, 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 no. ¿Qué está pasando? Hola, pequeñada. ¿Me dirás que todo esto es un sueño fantástico? ¡Dame tu piel! ¿Dónde estoy? ¿Acaso estoy muerta? Estoy en el lado oscuro. Ya quisieras. Lo siento mucho, solo quería mi libro. Si vas a comerme, hazlo rápido. ¡Hazlo de una vez! ¿Comerte? ¿Por qué comería? A un potencial cliente. ¿Puedo ofrecerte un zapato humano con agujeros? ¿Una barra de caramelo verde? ¿O qué tal esta caja negra que solo refleja tristeza? Y eso no es todo lo que hace. Dame, te mostraré. ¿Vuala? ¿Qué? ¿Qué es eso? El sonido es tan atractivo. Pagaré 40 carajoles por la caja gritona. ¿Qué te mereces? ¿Puedo comerme a la personita que está adentro? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Soy Luz. Luz no ceda. Bien, Luz. Esa fue muy inteligente para un humano. Bueno, eso sonó extraño dicho por otro humano. Oh, pequeña. No soy como tú. Soy Eda, la dama búho. La bruja más poderosa de las Islas Sirvientes.